A finales de los años 60, un trompetista muy bueno, Roy Etzel, grabó un singlet con dos temas. En una cara, en silencio, y en la otra, melancolía. A esta segunda, le pusieron letra y se alcanzó bastante fama. Pues bien, esta segunda canción, yo la he versionado, he hecho su karaoke, pero algo diferente a la original. Y ahora la voy a cambiar, voy a ayudar un poquillo con la guitarra. ¿Está el canal ok? ¿Está el canal ok? Me la colí en septiembre. ¿Está el canal ok? ¿Está el canal ok? ¿Está el canal ok? ¡Suscríbete al canal! ¿Está el canal ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pregunta, cuando volverás, tus violosos ojos me respondieron por ti. Me dan colir en septiembre, esto solo me quedó de ti. La canción de amor, en septiembre, que nunca se irá de mí. La canción de amor, en septiembre, que nunca se irá de mí. La canción de amor, en septiembre, que nunca se irá de mí. Tus llorosos ojos me respondieron por ti. Me dan colir en septiembre. En septiembre, esto solo me quedó de ti. Me dan colir en septiembre, que nunca se irá de mí. Me dan colir. Me dan colir en septiembre, que nunca se irá de mí. Me dan colir en septiembre, que nunca se irá de mí. Me dan colir en septiembre, que nunca se irá de mí.